No creen en la propiedad privada. Estamos contra la Constitución. No, no la voy a defender. Porque me parece... Está en contra de la Constitución. La Constitución dice, mirá, hay una cuestión. Si vos fueras gobierno, te pregunto en serio, mirándote los ojos me pongo yo en el horno. Vos sabés, Alex se pone re nervioso conmigo. No, Alcantar, te aprovecho para preguntarte. Si vos fueras gobierno, la casa donde yo vivo, ¿qué haces con mi casa? No, esa es tu casa. No, hay que distinguir la gran propiedad privada. Porque cuando se dice propiedad privada, están diciendo, te van a venir a agarrar, no sé, el teléfono, que les causa escozor que una persona izquierda tenga un teléfono. No voy a tocar tu labial, no vamos a tocar... Ningún gobierno de trabajadores le afectaría lo poco que tiene un trabajador. No traten de igualar la propiedad con lo poco que tiene una persona que dejó su vida en el labio. ¿Pero el que tiene una pyme? Ah, ese. Si tenés una casa en el departamento, si tenés dos viviendas... Lo que te estoy diciendo, a Caila, el problema... Te voy a poner un ejemplo. A ver, ¿querés un ejemplo que mueva el...? Te mueva todo, el campo. ¿Qué haces? Más de 500 hectáreas de apropiación y socialización. Eso es lo que hicieron en China. Y que con eso se produjo y se genera la riqueza en la Argentina. Eso hizo Mau y se mueran 80 hectáreas. ¡Estás en vivo, Manuela! Sí, en vivo. Te puedo dar una clase sobre lo que mejoraría la Argentina con un tipo de medida así, 50% de retenciones al labro. Un tipo que tiene 700 hectáreas. Yo tengo un amigo, Cristian Peralta, Titi Peralta, en Franera, que tiene 700 hectáreas. Ale, escúchame, yo soy entretenido. Mi papá trabajó toda la vida para el campo. Me crié viéndolos, llorando, que son unos pobrecitos, y pidiéndole al Estado cuando se queda... ¿Le sacás 200 hectáreas, tipo? No, yo dije de más de 500 hectáreas. Bueno, tiene 700. Que se socialicen, claro, y que toda esa producción... Vaya la energía, vaya todo lo que te hace... ¿Qué hace con las 200 hectáreas? Generar trabajo genuino, socialización... ¿Qué socialización? ¿La partís en parcelas? No, 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 eso es de... Bueno, esa es la reforma agraria. En una manera, en una estatización generalizada bajo control de los vecinos de la zona. Para ponerte un ejemplo, que la produzcan en serio. Pobre Titi, se quedó sin nada, laburó el medio. ¿Qué es el tener enriquecedor en serio? ¿Qué es el tener enriquecedor en serio? ¿Qué es la tecnología, con todo? Claro, ¿qué es la manera de pensar? Es una medida anticapitalista. La reforma de Solón. ¿Sabes lo que pasa en Solón? No es necesariamente, aunque la respetamos, ojo, porque además no es lo del pequeño productor del Chaco, porque es una economía familiar, estamos hablando de la pampa. Acá hay distintas posiciones políticas.